Primero está la noticia, pero luego está la verdad. Y la verdad nos atrae a este programa Cañita Brava con Iago García. ¡Aplausos! ¿Qué tal? Muy buenas, diosers. ¿Cómo está bien? Estamos perfectamente. No somos Maroon 5, pero tampoco estamos mal. Bueno, estamos bien, Dani y Mateo. Y hay que concentrar, porque a España se le acabó el ciclón como el Barcelona. Espera, antes me gustaría saber tu opinión sobre Maroon 5. Maroon 5, Cañita. Morin fan. Morin fan, morin fan. Entiendo que eres fan. Sí. Y como dice el refrán, siempre estamos de broma y nunca de coña. Nunca. El refrán 5. ¿De qué eres más fan? ¿De Maroon o de 5? De Maroon 5. De Maroon 5. Bueno, vamos entonces con el primer titular. Les metieron más goles que Alcaldes lleva Santiago. Eso no es fácil y lo sabes. España eliminada del Mundial después de encajar 5 goles contra Holanda y 2 contra Chile. España fue un gran fracaso porque se le acabó el ciclón, como le pasó el Barcelona. Cuando dices ciclón, ¿te refieres a ciclo? Claro. Porque son todos veteranos. Hay que hacer una plantilla jóvenes. ¿Qué cambios harías tú? ¿A quién llevarías, Cañita? Yo cambio haría en Primera División chavales jóvenes, que también es muy bueno el chaval Pablo Isua. Está hablando de jugadores del Depor, del Depor. ¡Claro! 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 Cañita, la gente está muy quemada, está triste. Hay gente que se ha comprado Hyundai's a plazos. Se ganaban una cuota por cada gol. O sea, la gente está fatal. Necesitamos un requiem por un Mundial. Canción triste. La gente está fatal. ¡Triste! Tres palabras. Canción triste de Gil Brasil. España, fracaso y borchenoso. España, el gran fracaso y borchenoso. Y se le acabó el triste ciclón. Me toca España y hay que renovar a la nueva plantilla con gente joven y volverá a ser España la mejor. ¡Guau! De nuevo, España. ¡Guau! Galicia se llena de gafas Wayfarer, shorts y barbas. No es que Conchita Burst venga al San Juan a Coruña, sino que empieza la temporada de festivales. Para comentar esta noticia te tienes que poner estas gafitas festivaleras. ¡Hombre, qué moderno! A ver, megaconstrucciones aquí. ¿Qué parece? Parejo con las gafas. ¿Qué parece, Cañita? Como la película de... ¿De qué? Parecido a un señor que tenía gafas. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? La descripción exactísima. Se llama... Yo le llamo Trapecio. ¿Quién es Trapecio? Porque me ha visto de Trapecio. Yo creo que es Terminator. Sí, Terminanto. Terminando. Porque la día al final ya... Pero si acabamos de empezar... ¡Arriba, brava! 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 Tenemos el test festivalero preparado. Wayfair o Arnett. Yo digo... Wayfair. Wayfair. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se puede cantar... Sí. ...en un idioma... Bastante bueno. El fari... El Wayfair cantado sin idioma bueno. Metiendo música en discoteca... Sí. ...fa que tenga marcha... Sí. ...y que lo vean los cuarenta principales. Muy bien, muy bien. ¡No te pierdas nada yo! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Love of Lesbian o Arctic Monkeys. Ahí, ahí. ¿Y sabe por qué? No, no. Love of Lesbian o Arctic Monkeys. 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 ¿Por qué Monkeys? Porque hace una canción... Sí. ...que se llama Monkeys. Monkeys. A ver, ¿y cómo es? ¿La podíais interpretar? Sí, ya puedo interpretar. Claro que sí. Venga, va. Arctic Monkeys por Cañita Brava. No, Monties. Monties. Beaturi. Montes. 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 Cuidao. Joder. Cuidao. Joder. ¿Qué potencia? Alright. Montes. Montes. No todo el Montes es orégano. ¡Gracias!